Mi vuelo Si un día ya no me encuentras, no te asustes No creas que me fui No pienses que partí Si de pronto ya no estoy en los lugares cotidianos En los espacios de siempre Tan habituales y conocidos Si a las horas diarias de encontrarnos Y celebrarnos Ya no estoy No te angusties Quiero que sepas que habré volado Liviana y etérea hacia allí Directo a esa explosión de luz dorada Donde vos sabés que volveremos a ser uno Y no llores Por favor no llores Levanta tu mirada al firmamento Y abre tu alma al universo con la certeza de que soy De un modo diferente Parte de su majestuosidad Que mi alma Viaje liviana y libre Hacia el lugar exacto Y recuerda siempre Y recuerda siempre Siempre Que hay otras dimensiones Donde el amor incondicional reina Donde la eternidad Es real Inf screen del amor CANTUM Word Donde la eternidad Donde la eternidad VOL Hebrew